Universidad de la Amazonia, formamos profesionales íntegros con espíritu investigativo por medio de prácticas presenciales y encuentros virtuales a través de nuestro campus virtual de educación a distancia. Implementamos modernas estrategias didácticas, pedagógicas e interactivas que fomentan la autonomía, la innovación en la solución de problemas que respondan a las necesidades e intereses regionales. El proceso de estudio en educación a distancia se centra en el aprendizaje autónomo y el aprendizaje colaborativo con el acompañamiento de docentes asesores a través de encuentros presenciales y virtuales. Para ello, se apoya en herramientas virtuales, videoconferencia, chat, foros y recursos didácticos disponibles en el campus virtual UniAmazonia. Tecnología en criminalística Formamos tecnólogos en el área de la investigación científica del delito, con la capacidad de enfrentar problemas específicos y enfocar los desafíos globales desde una perspectiva teórico-práctica amplia y multidisciplinaria en favor de la verdad y justicia material. Licenciatura en pedagogía infantil Formamos profesionales de educación infantil con sentido ético, comprometidos con el desarrollo integral de la infancia y capacitados para abordar las tendencias actuales de la pedagogía infantil en su práctica pedagógica e investigativa, por medio de la cual integre a la familia y la comunidad para incidir en la transformación de la sociedad. Tecnología en desarrollo de software Formamos tecnólogos aplicando buenas prácticas en el desarrollo de software e implementando estrategias que resuelvan problemas del contexto regional aplicando técnicas de programación y base de datos. Administración financiera Formamos integralmente profesionales con capacidad crítica e investigativa en las áreas administrativas y financieras que contribuyan al desarrollo sostenible en organizaciones tanto regionales, nacionales como internacionales. Licenciatura en lengua castellana Formamos docentes altamente cualificados y competentes en el dominio de los estudios científicos de la lengua, el lenguaje, la comunicación y los sistemas de significación mediados por las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como herramientas mediacionales en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Bienvenidos a la modalidad de educación a distancia con apoyo virtual de la Universidad de la Amazonia. El Departamento de Educación a Distancia está comprometido con la formación integral de profesionales en nuestra región amazónica. Haz parte de nuestra comunidad académica.